Buenos días, nosotros aquí en Día o por Día, y con este día así nublado, pero nosotros pensando en el verano, vamos a ver dónde se va la gente, para eso lo tenemos a Eugenio Milani, aquí operador turístico de Sin Distancias. Gracias por venir, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Bueno, queríamos hablar acerca de esto. Se viene el verano, las vacaciones, hay algunos que ya han sacado pasajes, ya han sacado para ir a algún lugar, otros no, otros se quedan. ¿Cómo está la perspectiva para lo que es este verano? A ver, la temporada evidentemente, todos los méritos se nos va a llevar a Brasil, por lo menos por las consultas que hay, en su mayoría, todo pasa por Brasil. Si bien tenés a los seguidores de Mar de Plata o de Carlos Paz, que son fieles y que van a seguir yendo, pero el grueso de la gente sí o sí va a elegir Brasil, un poco básicamente por los precios, no solo al contratar el hotel o un paquete turístico, sino el consumo después durante las vacaciones seguramente va a ser menor, según todo lo que indica, ¿no es cierto?, todo lo que viene hasta ahora. Lo que sigue siendo un clásico, que hoy ya es un clásico, son los cruceros. Los cruceros, que ya lo hemos comentado en distintos momentos, tienen una ventaja muy importante. Primero que tienen un precio con mucho tiempo, o sea que vos sabés ya para la próxima temporada, ya sabés el precio, los recorridos, qué es lo que incluye, eso es muy importante. Y aparte te permite hacer tu propia financiación, ¿no es cierto?, vos entregás una seña y después tenés prácticamente un año para ir pagando como vos lo quieras. Y te incluye menos las bebidas, salvo que vos elijas comprarlas, menos las bebidas, tenés una pensión completa, todos los espectáculos, así que realmente es un tema atractivo. Vos pensá que los barcos hoy, para tener una idea de dimensión, un barco mide unas tres cuadras de largo, tiene 15 pisos, salones, distintos tipos de piletas externas, internas. Realmente cada vez, año a año se van mejorando. Pero bueno, sacando el tema de los cruceros, el grueso de la gente evidentemente está apuntando a Brasil y te diría que la mayoría al sur de Brasil. ¿Cuáles son los lugares? Porque cada año por ahí van cambiando, van apareciendo nuevos lugares de Brasil que son por ahí los más elegidos por la gente. Sí, en Brasil la gente es muy clásica. O sea, la gente se acostumbró mucho a Florianópolis en distintas playas o Camboriú. Básicamente eso. Sí, hay a lo mejor una mezcla. Es decir, bueno, quiero empezar a estar tres días en Río y de ahí un micro que me lleve a Camboriú, por ejemplo. ¿No es cierto? Puede haber esas sutilezas así. Pero en general son las playas de Florianópolis y Camboriú. Después, vos viste que Brasil tiene infinidad de playas que a lo mejor es más no para la gente que compra un paquete turístico, sino aquel que va con su auto y sí se aseguró comprando el hotel. Porque, bueno, vos sabés que temporada alta es muy difícil llegar a un destino, sobre todo a las playas de Brasil, y que vayas a encontrar lugar en algún hotel. Es posible que a lo mejor haya algún departamento, o una casa todavía disponible, pero es un poco más raro y, por supuesto, los precios se elevan porque es lo que queda. Y quizá en familia o por ahí un matrimonio ya tener todo listo es fundamental, ¿no? Claro. A ver, yo me imagino aquel matrimonio que tiene que yo dos hijos o tres hijos y estamos hablando a lo mejor de nueve, diez años, no hablemos más chicos, que vos grande a lo mejor te bancás. Dormir en el auto porque no encontraste para esa noche, pero vos no podés pensar que con criaturas podés hacer lo mismo. Exacto. Así que vos tenés que asegurarte, y es lo que hace la gente en general. ¿Cuál es la diferencia de precios aproximadamente entre, por ejemplo, irnos a Mar del Plata e irnos a Brasil? Y mira, rápidamente te diría que entre un 25 y un 30% hay la diferencia. Es muy importante para una familia cuando, viste, el presupuesto sale de un solo bolsillo. Sí. Es distinto cuando vamos a un grupo de amigos y cada uno paga lo suyo. Pero en una familia no, todo sale del mismo lugar y entonces eso hace que sea más difícil el tema. Por eso se elige también, más allá de aquel que quiere playas con agua un poco más cálida, que es lo que no tenemos nosotros en nuestras playas. O sea, a ver, Mar del Plata es envidiable para cualquier zona turística, porque es una ciudad fantástica, donde vos podés ir, y realmente en esas semanas, 10 días o 15 días que vos podés ir, te actualizás de una manera total y absoluta, te pones al día, viste, con una ciudad tan importante como es Mar del Plata. Pero es cierto, si vos lo que buscás es playa, básicamente, bueno, las aguas son más frías y nosotros de esta zona cálida no lo miramos con tanto cariño el tema. Exactamente. ¿Cómo están con referencia? Antes había promociones para que se pueda dar un paseo turístico argentino. Hoy no están estas promociones, estas ofertas que había con, por ejemplo, el previaje. ¿Cómo están con esta situación? Sí, bueno, el previaje desapareció. Es algo que fue muy efectivo, que realmente creo que fue una idea muy, muy buena. Tuvo muchos detractores con distintos motivos, no los entiendo muy bien, porque yo creo que fue efectivo, movió mucha gente. Porque si no pasa esto, ¿no? Se van al exterior. Claro, y bueno, es un poco así. Vos fíjate que hablamos de Brasil, pero otro que se lleva, no en el volumen de Brasil, el Caribe, por ejemplo. El Caribe y, sobre todo, nosotros que lo tenemos cerca a Paraguay, los vuelos en general, en general, no siempre, pero en general, tiene mejor precio desde Asunción, si bien los vuelos que ahora salen de Córdoba o de Rosario, inclusive, suelen tener muy buenos precios, y a veces nosotros, como profesionales del turismo, tenemos que buscar y ofrecerle a nuestro cliente la alternativa de salir, a lo mejor, desde Córdoba, o en vez de Asunción, porque los pesos o son similares o, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos suelen ser menores que de Asunción. Exactamente. Y sería, bueno, alguna promoción, algún programa, como estábamos hablando del previaje, en este momento. Era fantástico, pero no creo, no creo, con las características que está demostrando este gobierno actual, no creo que al turismo le vaya a dar alguna preferencia en nada. Si bien el nuevo, como dice, Scioli está intentando poder hacer algo, pero no creo yo que volvamos a tener algún beneficio, o sea, no nosotros como agente de viaje, sino el turista, el usuario, no creo que vaya a tener, más allá de que cuando venga una temporada baja, pueda haber algún beneficio con... Básicamente, viste que las últimas ofertas son más con tarjetas en cuotas que la baja de precios. Y después, bueno, hay que esperar de que se terminen los conflictos de Aerolíneas Argentinas, como para que te dé un poco de seguridad y vos puedas comprar también con tiempo y saber que no vas a tener problema que cuando llegue el momento de tu viaje tengas el vuelo asegurado. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por estar con nosotros y analizar un poco cómo se viene la situación del verano. Las vacaciones también, los que pueden, se van y los que no se quedan. Así es. Gracias. Hablábamos con Eugenio Milani aquí en los estudios de Ciudad Televisión en día o por día, conociendo un poco este panorama. La mayoría se va al exterior también. Los cruceros son algo muy pedido también por la gente. El Caribe, Brasil también son algunos de los puntos requeridos. Y aquí en Argentina, Mar del Plata también sería uno de los puntos en este verano, en estas vacaciones. 2024 ya 2025. Vamos a ver cómo está la ciudad de Resistencia. Enseguida vamos a continuar con más noticias. ¡Gracias! 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 Seguimos con las noticias, nosotros seguimos compartiendo más información. Nos vamos a Presidencia Roques Espeña. Tenemos que hablar acerca de cómo está el avance en el caso de las estafas piramidales que se desarrollaron en algunas localidades de la provincia. Entre los allanamientos que se realizaron fueron en Juan José Castelli, Pampa del Infierno, también en la provincia de Chaco. 39... ¡Gracias!